Hola amigos de youtube soy Juan Antonio 80 y estamos aquí en Scania Truth Driven Simulator lo habíamos dejado en las unidades peligrosas en la parte belleza peligrosa que la que te dice que si tiene pelotas para pasarte o no tiene vamos a ver que lo pone aquí puede parecer una paranoica para un poste de vacacional pero para un camionero no experimentado puede convertirse en una pesadilla pues prueba que tienes lo que hace falta para pasar un duro reto esto requiere mano firme en el volante o en el ratón y vamos allá que esto no me puede decir a mí que no tengo pelotas además que lo voy a hacer a toda leche pelotas ahí para dar y regalar en cantidades industriales chavales no para ustedes sino pero me refiero para los videojuegos por aquí vamos bien problema por qué tío por qué vamos a ver qué es lo que ah vale la piedrecita esta un peñasco bueno pasa que no se ha visto eh el espejo si os dais cuenta después lo miráis y vamos a verlo ahora como no se ve bien no se ve bien el pedro lo decía gigante las luces le puedo llamar eh hay que se vea bien y no después no veo yo los pedrolos y hace piri piri vale ahí está el pedro lo fantástico vamos a pegar aquí todo lo que podamos ya hemos pasado el pedro lo bueno vamos a pegar ya bueno pues hay que brilla el tablero de hay que darle un poquito de luz vamos allá por aquí que no en cuanto tiempo lo hago y la verdad es que el remolque es grande vale aquí hay que pasar super 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 pegado es también cabrones está guapo está guapo la fase vale vamos a meternos por aquí qué pasa aquí es esto tío ahora lo malo va a ser el remolque que me tiene que seguir lo sabía tío yo lo sabía tío por una piedrecita de mierda de ahí de nada esto tengo que hacerlo yo bien me ha dicho el juego que no tengo pelota estaba bien tío ahora está el vecino con la moto que por lo visto no sabe que la moto lleve de yo una escape no sabe que debe de yo una escape mira para la moto no se ha arrepentido vale entregamos por aquí partemos de la piedra esa famosa la hemos pasado vamos a pasar rozando ellos también los productos químicos eso que explotan por aquí vamos bien es allí en la curva aquella donde no nos complica la cosa vale a ver vamos bien por aquí también me ha renderizado un poquito el juego pero pasa nada o sea se me ha renderizado no es lagueada que tengo yo en la cabeza lo de los vídeos vale a ver a ver el puerco este si no me da aquí ay tío me cago en la mano joder bueno porque te den por culo tío no tengo huevo no puede ser tío en la mierda la piedra esa la he montado bien y al final casca ahora si la casco otra vez pues lo repito uy 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 cuidado que que me va a hacer piripiri otra vez con una piedra chiquitita uff dios mío Por la piedra esa no me la hace y por la otra si. Venga, vamos a ver por aquí. Viene otra curva cachonda. Uy, 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 uy. Vamos, no me lo comió de milagro. No joder, macho, voy a tenerla como de que manejar ratón. Mira, pues ya, pues al final tampoco fui tú por una piedrecita de mierda que había arriba. Me he pasado todo lo más difícil y, pues, 200 puntitos. Vamos a ver la repetición, la piedra esa cochina, pues, eh. Es aquí. Camina. Es en la esquina esa, tío. Tengo que coger la curva aquí más abierta, ¿no? A ver. Sí, ahí debería haberla cogido yo mucho más abierta para que podés ir a... sin problema. Eh, todavía hay espacio, tío. Sí, la cagada mía había sitio todavía por aquí. Bueno, ya esta es una de las que dejaremos pendiente. Siguiente reto. A ver. Qué es lo que hay de reto. Vale, mala suerte. Este callejón está lleno de vehículos aparcados y zonas estrechas. ¿Vas a requerir precisión para sacar tu camión de aquí y llegar a la calle principal? Afortunadamente parece que es posible si lo tomas con calma. Y cuidado. Oh, my God. ¿Dónde está el sueño y todo? A ver. Sí, no. Lo voy a hacer salir por ahí, venga. Vamos a ver. Estima lloviendo. Vale, vamos a intentar aquí girar camión, ¿no? Mira, por lo menos aquí no ha aparcado. A ver si puedo. Uy, no lo he endiñado antes de milagros. Y ahora salgo yo con un cacho de remorque que te caga. Con una grúa, ¿no, eh? A ver. Sí, con un... Sí, con una máquina esta de excavadora. Venga, vamos allá. Vamos a intentar poder pasarlo, a ver. Si vamos bien. Vamos a pegar aquí todo lo que podamos. A ver. Pues parece que de momento va bien. De momento es que hasta yo me estoy sorprendiendo aún. Vamos a pegar este lado. Para cuando venga aquí. Vamos a pegar el camión en la... El remorque no le dejo. Esto ya es lo más chungo. De verdad lo estoy haciendo atento, eh. Porque es que no... No... A ver. Me voy a pegar aquí ahora. ¿A dónde he dado, tío? A ver. He dado aquí, ¿no? En el muro. Habiendo espacio... Bueno, casi, casi. Vamos a reiniciar otra vez. Ya que la otra no la hemos conseguido. Por lo menos conseguí esta. A ver. Vamos para atrás primero. Seguramente algún caminero que juegue el juego este se lo pasa hasta dando el marcha atrás. Ahora nos pegamos por aquí. Uy. Me va a girar el volante, tío. Venga, dale para adelante. Vamos a mirar ahí si salgo bien. Estoy mirando en la parte del espejito chiquitito de adelante, eh. Por si... Cuando muevo la cámara así es porque estoy mirando el espejito chiquitito. A ver, vamos a ponerlo aquí ahora. Otro. Otro nomás. Otro nomás. Vale, aquí yo creo que no hay problema en salir. lo malo es aquí ya vamos a pegar aquí todo lo que podamos ha pasado rozando por allí por el del lado el contenedor le he dado, pero no me lo cuenta porque el contenedor es gratis por lo visto vamos a mirar por la esquinita el coche es el volvague volvague lo hemos pasado ya dios mía de mierda pero vamos a dar ese a ver, y salimos ahora bien que más no me puedo pegar no tío, no, por favor si, si, ya, ya lo sé a ver no te vamos dando a este que me pone puro brulul vamos a reventarle el coche no se inicia a ver que tengo que sacarlo, tío, en este está picando la espalda un momento voy a rascar vale vamos allá vamos a intentar tirar por aquí y a ver esto si no sale bien antes casi casi me lo paso entero de tirar un tío vamos a vamos a conseguirlo que le cuesta el camión está bien hecho porque le cuesta el camión datio se le pum 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 se le pega tirones vale este si me lo paso yo del tirón y aquí nos pegamos aquí y lo sacamos también del tirón pegando en este lado ya nos pegamos aquí para poder salir bien a ver a ver a ver a ver el mierda de estos terrenos si no lo cago otra vez vale ahora si tenemos espacio ahora que tiene cuidado con estos terrenos y los otros capullos que han de dar coche malamente sabiendo que tengo que salir yo no tío mira que os den por culo tío que os den por culo mira había salido de uy ha pasado tío me ha echado fuera el juego me ha dicho por sinvergüenza no por sinvergüenza me ha quitado me ha quitado del medio por salir corriendo jajaja venga vamos venga vamos a intentar hacerlo bien ya mamón este juego tío vamos que lo que he hecho es darle un poquito más rápido normal y he dicho eh tu vas desobrado fuera le echamos del fuego para fuera a ver que hay un tío ahí en el enderman ahí en la valla lo veis o no cago en la marcha asustado eh quieto a ver habrá que ir a paso de de maricona pues no me ha dejado me ha echado afuera el juego bueno por aquí lo hemos sobrado aquí desde lo mismo vamos bien nos ponemos un poquito derecho tiramos para acá tiramos pasamos el foco asqueroso de este de este no me sale coche naranja coño el volvague a ver a ver voy a acojonado estoy pensando cosas malas de darle al botón número 2 para poder ver por fuera pero no no me voy a arriesgar a darle ningún botón vale a ver ya está pasado no me lo puedo creer no me lo puedo creer siiii que hacer por culo bueno bueno nada chavales vamos a ver a ver aquí la repetición aquí en la huerta normal casi con una tigera pero este era lo chungo que yo quería ver es guapo el efecto de de la lluvia vamos a ver aquí en el volvague como que había espacio suficiente lo único que había que hacer era coger la la distancia bien vamos a poner la cámara desde arriba ahí si estaba la cosa más chucheita eh que ahí es donde me entra ganan a mi de decir voy a poner la cámara desde afuera y así me lo paso viendo pero no digo no voy a mirarlo normal ir aquí voy a ver un poquito el sitio que hay teniendo que ir y casi da por aquí también y ahora fiar aquí que tiene que pasar rozando para poder inclinar el camión hacia allí y nada perfecto tío bueno vamos a ver el siguiente reto y aquí nos vamos a despedir un simple trabajo de recoger un contenedor se ha convertido en una pesadilla un accidente ha bloqueado la salida habitual en el tiempo de horro así que no olvides de escenar el dinero de los restos que encuentre una salida alternativa y dónde está el camión reventado a ver si se ve este es otro de los contenedores que es una putada ah vale mira vale que se le ha caído un contenedor no queda en un camión porque se cae delante mío y hay que darle marcha atrás muy bien esto es lo mío bueno pues nada chavales en el siguiente vídeo ya veis que es una putada lo que hay que hacer pero bueno lo haremos venga nos vemos chavales no olvidéis de votar vídeo y dándole like que me gusta o no me gusta y comentarlo venga nos vemos chao